Me envuelvo en la noche sensual y traicionera, recorro tu cuerpo lleno de pasión, mis manos te tocan, mi boca te besa y entre gota y gota sube la emoción, la música sigue, se mete en mis venas, tu cuerpo me pide, te llene de amor, el sudor me embarga, la pasión me llena cuando con tus ojos me pides perdón, perdón por amarte, perdón porque me amas, perdón por el fuego de tu corazón, perdón por quererte, perdón de mañana, perdón a mi grito lleno de pasión, la mañana llega suave presurosa y enreda mi cuerpo con tu dulce amor, la pasión se encuentra, el sudor se aplaca, mas mis labios buscan tu cuerpo y tu ardor. ¡Gracias!